La particularidad de este femicidio, uno más de los tantos que suceden día a día, lastimadamente en Argentina, tiene esta particularidad que ha generado un rechazo, una preocupación, una necesidad de mirarse el Estado. Todos los femicidios tienen una responsabilidad en el Estado que no pudo generar estrategias de prevención, de asistencia. Pero en este caso también se agrega a eso que una decisión unipersonal de un juez que no pudo considerar, no consideró en realidad los informes técnicos de los equipos técnicos del servicio penitenciario, generó esta nueva muerte que si hubiera sido considerado probablemente hoy la tendríamos a Micaela viva. Nos implica a nosotros como Estado también, como espacio de formación, pensar cómo la justicia necesita la perspectiva de género. Y la universidad en ese sentido creo que tiene un protagonismo para acompañar esto, para por lo menos generar espacios de reflexión, para capacitarnos, para seguir mejorando y que cada vez los y las profesionales que salgan de las universidades consideren esto como importante cuando uno realiza una intervención. Nosotros desde la Comisión de Género y Diversidad de la Secretaría de Extensión que venimos trabajando desde el 2015, una de las principales cosas que hicimos fue articular en un espacio de red, la llamamos red de género y diversidad, con organizaciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática. Y en ese espacio nos hemos reunido en algunas instancias, por ejemplo en instancias de movilización, nos convocamos y también, por ejemplo en acciones que tuvimos el año pasado que fueron las escuelas populares de formación de género, también allí nos encontramos para juntos pensarlas. Y ahora, eso lo hablamos estos días a partir de lo que sucedió con Micaela, necesidad de volver a activarla, de volvernos a encontrar y pensar juntas y juntos qué podemos hacer desde esta red de articulación con las organizaciones de la RIOJA.